¿De quién estamos hablando, Zulay Villani? Nada más y nada menos. Una voz que mantiene su swing, y lo vamos a comprobar ahora. ¡Carlos Santos! Un aplauso para Carlos Santos. Eso es. Buenas noches. Buenas noches, tenga todo. Yo estoy gozando, yo no uso a ustedes, pero me voy a poner de mano. ¿Qué pasó en el solar? Ese alboroto, ¿por qué será? La gente dice, fue Caridad. Caridad, ¿qué le pasó a Caridad? Me dicen que la encontraron, llorando atrás de la casa. Caridad, la estrella que ayer te alumbró, ha dejado en tu destino, pensar ese un mal camino. Caridad, Caridad. Todo el mundo comenta, lo que le pasó a Caridad. Todo el mundo comenta, lo que le pasó a Caridad. Todo el mundo comenta, lo que le pasó a Caridad. Todo el mundo comenta, lo que le pasó a Caridad. Señores, ¿qué le pasó a Caridad, señores? ¿Qué le pasó a Caridad, señores? Todo el mundo comenta, lo que le pasó a Caridad. Oye, chiquita, si esas son cositas que le pasan a cualquiera, yo te tenía que pasar. Todo el mundo comenta, lo que le pasó a Caridad. Caridad, 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 Cuyo, preciso, lo que te ha pasado, no lo veo. Todo el mundo comenta, lo que le pasó a Caridad. Y todo el mundo comentando en la avenida, ¿qué le pasó a Caridad? Todo el mundo comenta, lo que le pasó a Caridad. ¿Qué le pasó a Caridad, señores? Oye, ¿qué le pasó a Caridad, señores? Un momento, Carlos Caridad Chinita Bendito Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Zumba, zumba Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Suena, amiguito Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Todo el mundo cometa lo que le pasó a caridad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!